Buenas noches Patricio, buenas noches Paola Galvez, buenas noches María Soledad, buenas noches Johan, buenas noches Eric, buenas noches Grady's, buenas noches compañeros y profe, por supuesto, buenas noches Edgardo, Anabel, buenas noches, Loreto, buenas noches, Militza, buenas noches, Luis Machuca, buenas noches Luis, María Teresa, buenas noches, por acá tengo Paola Guayo, buenas noches, Ana María, buenas noches, Susi, buenas noches, Marco Torres, buenas noches, Mariela, buenas noches Mariela, Carmen Bravo, buenas noches, Sofía, por acá tengo, buenas noches Sofía, Victoria, buenas noches, Flux, buenas noches, hola, Iphone de Panelli, buenas noches, Fernando, buenas noches, buenas noches aquí a todos los que van llegando ya a este día webis, ok, semana cortita tuvimos, vamos a ver entonces cómo está el ciclo de estudio el día de hoy, buenas noches David. Muy bien, aquí está el ciclo de estudio, como ustedes ya saben, todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor, en esta oportunidad de día jueves, nos toca estudiar el individuo en el tránsito, nos debería haber tocado convivencia vial, pero como es un tema muy cortito, lo vamos a juntar el día viernes con usuarios vulnerables, recuerden que esto lo estamos haciendo de manera particular esta semana, porque tuvimos un día feriado, ya que fue el martes, por lo tanto viernes vamos a ver dos temas, que es mañana, convivencia vial y usuarios vulnerables. Hoy día solamente vamos a ver el individuo en el tránsito, porque este tema es un tema bastante más extenso, es uno de los temas, uno de los temas largos del libro del conductor, y que habla específicamente de lo que es el alcohol y la conducción, que en este caso en su examen vale doble puntaje, por lo tanto yo me voy a centrar principalmente en explicar claramente en qué consiste aquello. La próxima semana tenemos semana normal, ¿ok? El método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test es, realicen muchos test, muchos, muchos test, ahí está la clave para poder aprobar el teórico, recuerden siempre, ojalá más decientes, ojalá en su plataforma lleguen al 90%, es lo mejor para ir a la segura, como se dice, con el teórico, lean el libro, vayan leyendo el libro de manera pausada, siempre es bueno leer un capítulo al día para no llenarse de información, y por último participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que muchas veces no comprendemos en la lectura. Muy bien, perfecto, buenas noches las personas que van llegando, casa, hola soy Cleber, buenas noches profesora, hola Cleber, buenas noches, Miriam, buenas noches, Jessica Valenzuela, buenas noches, Jesús, buenas noches profesora, disculpe el retraso, no te preocupes que estamos recién empezando, HP, creo que ella es Karina, buenas noches, Sofía Galás, hola profe, una duda, si saco la licencia con 17, ¿qué tengo que hacer cuando cumpla 18? Nada, Sofía, porque la licencia cuando usted la saca a los 17 años, no viene, en este caso, con una restricción en particular, solamente que a los 17 años tiene que conducir acompañada por una persona que tenga licencia con 5 años de antigüedad, en el caso que usted cumpla 18, no tiene que hacer ningún trámite extra, solamente la persona que va al lado tuyo ya puede salir y tú puedes conducir sola, en este caso, si te fiscaliza carabinero, se va a fijar en tu fecha de nacimiento y solamente con eso va, ¿ok? Y obviamente va a evidenciar que tú ya tienes 18 años, muy bien, pero no hay que hacer un trámite extra, pero la licencia no dice nada, hay algunas, mira, no lo recuerdo, pero en este caso, cuando dice que tú sacas la licencia con 17, con 17 dice que sacaste la licencia con 17, pero cuando cumples los 18, ya no tienes que hacer ningún trámite extra, porque automáticamente ya tienes 18 y por lo tanto no necesitas a nadie para conducir al lado, ¿ok? Pero no tienes que hacer nada, no tienes que ir a sacar otra licencia, ni a dar otra prueba, ni nada de eso, no, como que se renueva de manera casi, no se renueva, se actualiza de manera automática, ¿ok? Muy bien, nosotros hoy día vamos a estudiar, nos vamos a nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl, aquí nos vamos a la sección de temarios, de aquí nos vamos donde dice temario B, y aquí buscamos el capítulo que nos correspondería, que es el individuo en el tránsito, y ponemos leer temario, y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Como ya les estaba contándose un ratito, este es un tema bastante largo, en el cual yo me voy a centrar en lo más importante de este tema. Hay algunas cosas que me voy a saltar, como algunos ejercicios que trae este capítulo, pero ustedes, por supuesto, lo van a tener disponible en su página, y lo van a poder revisar en cualquier momento. Muy bien, entonces, el individuo en el tránsito, ¿qué vamos a aprender en esta unidad? Nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo, al que la licencia B habilita a manejar. Trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor, y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, vamos a identificar los efectos que, entre otros, producen la fatiga, somnolencia, estrés o el alcohol en el organismo del conductor. Se dice que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente, al conducir, las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor, y para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. En este caso, tenemos que saber y estar conscientes del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor, y tener claro que existen muchos tipos de conductores. Hay conductores que tú te vas a encontrar en la calle, que son conductores agresivos, conductores amables, conductores simpáticos, conductores violentos. Por lo tanto, siempre tenemos que velar por nuestra seguridad ante todo. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Nos señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. En este caso, esto es solamente una estadística, no se vaya a asustar que a todos nos pasa. No, esto es solamente una estadística, por lo tanto, nuevamente, aquí el libro del conductor hace énfasis de conducir con bastante precaución, conducir y estar conscientes que al momento de transitar por las vías, hay muchas situaciones que tenemos que abordar y también solucionar con bastante sentido común. Así que recuerde que el libro del conductor, yo siempre digo, el libro del conductor no tiene toda la respuesta para todo lo que uno vive en el tránsito. Tenemos que resolver muchos problemas, muchas situaciones, que de alguna forma, y todo lo que hagamos siempre velando por la seguridad. Siempre. Aquí tenemos un acompañamiento a un conductor en el viaje que aparece en unas imágenes. Es bastante... Las imágenes que aparecían anterior es el seguimiento a un conductor en su viaje, así que se los dejo para que ustedes lo puedan realizar en algún momento de estudio personal. Yo me voy a centrar ahora con la capacidad visual. Evelyn, profe, llegué un poco tarde. No te preocupes. Ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo. De noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta factores que parecen simples como vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. Fíjese que la vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos, de luminosidad o ausencia de ella. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se puede producir al mirar directamente y por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Yo creo que todos nosotros hemos mirado de frente los focos de los vehículos, sobre todo a veces cuando vienen con luces altas, yo no sé, escandila, y empieza a cerrar los ojos, y tú quedas con un momento con una capacidad visual del 0%, lo que significa que ese momento, esos milisegundos que quedaste con esa capacidad visual del 0%, se llama ceguera real temporal. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez, sobre todo por el cambio de luminosidad, ¿verdad? Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nitidamente a personas o animales en la vía, debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca el 80%, y los materiales reflectantes entre un 90% y un 98%. ¿Qué es la percepción selectiva? Vamos a leer la definición. El cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. En este caso, es súper importante que usted comprenda que la percepción selectiva no es una capacidad de los ojos, es una capacidad del cerebro. El cerebro en este caso lo que hace es que seleccionar aquellos estímulos que yo necesito para conducir y para que me centre principalmente en lo que necesito ver. Por ejemplo, si voy conduciendo, miro hacia adelante, veo que más adelante hay un cruce, hay semáforos, hay un peatón que viene caminando por la derecha, al otro lado va pasando un motociclista, todo aquello yo estoy pendiente porque todo esto me sirve para estar atenta frente a la conducción. ¿Quién selecciona esos estímulos para que yo pueda conducir de buena manera? El cerebro. Si yo no tuviera la percepción selectiva, ¿qué pasaría? Estaría mirando mientras conduzco los pajaritos que van cruzando el cielo o estaría mirando la montaña o estaría mirando cosas que no tiene sentido estar mirando en ese momento de la conducción. Estaría muy desconcentrada, en este caso, observando cosas que en este caso no tienen ningún sentido para conducir. ¿Ok? Por lo tanto, la percepción selectiva es una capacidad del cerebro. ¿Bien? Ahí hay otros ejercicios que hay que mantener la vista, visualizar, mantener la vista en un punto. También se los dejo para que lo puedan revisar en otro momento. Yo por este lado me voy a quedar con la visión directa y la visión periférica. María Soledad me dice lo selecciona para ver o reconocer correctamente en el tránsito. Claramente que sí, María Soledad. La visión directa y la visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y también se reconocen con la visión directa. Vamos a ver. Fíjese que la visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. Aquí tenemos la visión periférica que se marca con la flecha que está de color dorado. Esta flecha me indica que tengo un campo visual de 180 grados. No solamente tengo que observar lo que está mirando justamente al frente mío, sino que también lo que está pasando a mi derecha, lo que está pasando a mi izquierda, para poder, por supuesto, complementarlo con la visión directa. La visión directa en este caso me permite mirar hacia adelante y solo hacia adelante. Generalmente, cuando recién estamos aprendiendo a conducir, nos centramos mucho más en la visión directa porque vamos súper, súper concentrados mirando hacia adelante y nos olvidamos un poco lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Bien? Perfecto. Vamos ahora al efecto visión de túnel. Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye, pues al ir más rápido, usted fija mucho más la visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. En este caso, la visión de túnel tiene estrecha relación con la velocidad. Se dice que a mayor velocidad menor es el campo visual. A menor velocidad mayor es el campo visual. Veamos este análisis. Por ejemplo, un vehículo que viaja 130 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 30 grados como indica la letra A. O sea, tenemos un campo visual reducido. Si el vehículo viaja a 100 kilómetros por hora, el campo visual se amplía un poquito más como indica la letra B. Si el vehículo viaja a 65 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 70 grados como indica la letra C. Y finalmente, si el vehículo viaja a 35 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 100 grados como indica la letra D. ¿Ok? Por supuesto que 35 kilómetros por hora es una velocidad bastante baja, por lo tanto, el campo visual se amplía un poco más. ¿Verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, un video explicativo disponible en nuestra página para que ustedes lo puedan revisar en algún momento de estudio personal. Nos vamos ahora a la conducción segura requiere equilibrio emocional. Madurez. Vamos a ver. Fíjese que este tema Karina me dice este campo visual varía según si es de día o de noche. Claramente, sí, claramente puede variar. La conducción segura requiere equilibrio emocional y, por supuesto, aquí tenemos un tema que es la madurez. Se dice, ¿por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Les recuerdo que nos vamos a centrar en el capítulo número 1. Cuando se habló en el capítulo número 1 sobre las edades o las personas de cierta edad que más siniestros causaban y que más fallecen son los jóvenes entre 18 y 29 años. Ahora, ¿por qué? Porque aquí hay una causa que tiene que ver con la madurez. Hay muchos jóvenes que sí están preparados para asumir una responsabilidad tan grande como conducir. Pero también conocemos jóvenes que a los 18 años son bastante inmaduros para tomar una responsabilidad tan grande como la conducción. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el factor prioritario del por qué en esa edad se producen más siniestros de tránsito. Tristemente, la realidad avalada por los datos demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. ¿Cuáles son los principales factores que explican una alta siniestralidad en los conductores jóvenes? Primero, excesiva necesidad de autoafirmación, de ser validados y muchas veces no obedecer las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada, a veces no ocupan medidas de seguridad porque creen que no las necesitan y que nunca les va a pasar nada. Comportamiento exhibicionista en el grupo, realizando maniobras para poder exhibir sus habilidades muchas veces. Asumir mucho riesgo al conducir, por ejemplo, compitiendo con otros vehículos. Influencia de la publicidad, puntualmente la que fomenta riesgos. Por supuesto, a esa edad, según el ciclo vital de cada uno, es una edad en la cual los jóvenes tienen mucho menos miedo a lo que tenemos a los que somos más adultos. Una persona, por ejemplo, que es muy, que es ya sobre los 40 años, que comienza a conducir por primera vez, sin duda, tiene muchos más miedos que un joven de 18 años. Un joven de 18 años tiene bastante menos temores que una persona más adulta y ahí, por supuesto, está la percepción del riesgo. Cómo ellos muchas veces perciben el riesgo como algo que no es tan importante. Fíjense que los más adultos sí percibimos el riesgo como algo importante. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Primero, la actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo y baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir a veces no las consideran peligrosas. Muy bien, por lo tanto, aquí están los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro de algunos de los jóvenes de esta edad. ¿Ok? Así que esto es pregunta de examen. Nos vamos ahora al tema más importante de este capítulo que tiene que ver con alcohol y conducción. Muy bien, atención con este tema ya que este tema en su examen vale doble puntaje. En el 2012 se promulgó la ley tolerancia cero que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. En este caso ¿qué estableció la ley tolerancia cero? Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0.31 a 0.79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Conducir en estado de ebriedad es conducir de 0.8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Esto lo establece la ley tolerancia cero. La conducción bajo la influencia del alcohol se sanciona con multas y suspensión de licencia de conductor y la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas estamos hablando de drogas se sanciona con multas cancelación de licencia y aquí aparece otra palabra que es la palabra presidio. Cuando hablamos de presidio estamos hablando principalmente de otra ley que es la ley Emilia que la vamos a ver más adelante. ¿Muy bien? Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor además de haber bebido participa en un siniestro en el que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Vamos a ver cómo actúa la ley tolerancia cero. Una persona que conduce bajo la influencia del alcohol y causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez se suspende la licencia por tres meses. Lo mismo pero causa un siniestro con lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez se suspende la licencia de tres a cinco años. Si la persona conduce en estado de ebriedad de 0,8 hacia arriba causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez se suspende la licencia por dos años. Lo mismo en estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su segunda vez se suspende la licencia por cinco años. Pero fíjese que esta persona ya no aprendió nada porque ya lo pillaron o ya fue la tercera vez que causó un siniestro en estado de ebriedad sin daño ni lesiones pero ya es la tercera vez se cancela la licencia y cuando hablamos de cancelación estamos hablando de una cancelación por doce años muy bien doce años ahora durante esos doce años la persona tiene que tener por lo menos una vida que demuestre que ha aprendido la lección y solamente el que puede revocar esta medida es un juez muy bien y por último una persona que conduce en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez se inhabilita la licencia de por vida muy bien a ver eso es reincidencia sí cuando se claro que sí cuando ya es reincidente le pasa a la primera le pasa a la segunda le pasa a la tercera eso se llama reincidencia sí María Soledad volver a hacerlo qué cosa Loreto volver a hacerlo Johan profe hay alguna de esas sanciones que sea la más común en las preguntas no no te puedo no te podría decir cuál es la más común lo que sí es importante yo creo que te puede aparecer cualquiera de estas Johan pero sí es importante que tú identifiques qué pasa cuando la persona conduce o causa un siniestro bajo la influencia del alcohol y cuando lo realiza en estado de ebriedad eso es muy importante reconocerlo y los tipos de sanciones ya porque no es lo mismo Mariane me dice pero como todas las leyes nada de eso pasa mucha Mariane hay cosas que de repente ahí está el mismo cuadrito que acabamos de leer y nos vamos a la ley hay cosas que a veces lo que dice la ley y como dice Mariane si se cumple o no se cumple hay personas que están que trabajan para que las leyes se cumplan pero también hay otras personas que cooperan para que no se cumplan ya pero por supuesto eso depende ya de la gente que trabaja en ese ámbito muy bien ¿qué dice la ley Emilia? la ley Emilia estableció como delito primero lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de debilidad negarse a realizar el alcotez o la alcoholemia fugarse del lugar del accidente estas tres acciones fíjese que las realizó una persona que en este caso causó un siniestro chocó a una familia donde la niña que iba en este vehículo se llamaba Emilia y esta niña falleció resulta que este conductor iba en estado de ebriedad y realizó estas tres acciones causó la muerte de Emilia se negó a realizar el alcotez y se fugó del lugar así que esto que dice aquí la ley Emilia se estableció como delito muy bien ahora cuando hablamos de delito estamos hablando de penas de cárcel muy bien pero también la ley Emilia tiene un gran vacío a ver voy a a ver antes de continuar tengo varias preguntas a ver al ser la primera vez en estado de ebriedad aparte de quitarme la licencia pasaría por lo menos un año de cárcel si en estado de ebriedad si coque justamente lo vamos a ver ahora iphone de fanery yo reprobé con las preguntas que valen por dos por la alcoholemia ok si matas a alguien es cárcel pero solamente en estado de ebriedad Daniela que es lo que vamos a aclarar ahora María Soledad depende de la situación si tuviste un siniestro y hay gente accidentada o fallecida puede llegar a presidir depende de la gravedad claramente y en este caso depende de la gravedad como dice María Soledad pero también depende si la persona que causó el siniestro está en estado de ebriedad o está bajo la influencia del alcohol ¿por qué? porque las penas de cárcel solamente son para aquellas personas que causan un siniestro y por supuesto de muerte a alguien pero solamente si van conduciendo en estado de ebriedad y ese es el gran vacío que tiene la ley Emilia porque la ley Emilia no sanciona con cárcel a los que pueden dar muerte a alguien pero que van bajo la influencia del alcohol ahí la ley Emilia no actúa solamente actúa la ley tolerancia cero ¿ok? la ley Emilia actúa solamente en estado de ebriedad y es por lo que se ha luchado mucho tiempo yo por lo que entiendo hace tiempo que no escucho noticias de la ley Emilia pero hasta hace un tiempo atrás se hablaba que efectivamente la ley Emilia debería sancionar en ambos casos ¿ok? pero en este momento por lo menos en los tiempos que vivimos ahora eso todavía no se resuelve ¿ok? eso aún no se resuelve ¿muy bien? está súper dormida la ley no habla mucho de eso claro que sí María Soledad hace tiempo que no escucho que hablen de la ley Emilia pero en algún momento se habló harto para poder regularizar esto ya que pudiera sancionar en ambas situaciones pero hace rato que no se habla del tema tienes toda la razón entonces en caso de siniestro vial usted siempre debe detener la marcha prestar ayuda al que fuese posible afectado dar cuenta a las autoridades sobre el hecho de no cumplir estas obligaciones el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente aunque no haya consumido alcohol porque hay una persona que se ve involucrada que causa un siniestro y se va aún así puede cometer un delito que es la fuga vamos a ver las penas de cárcel de la ley Emilia vuelvo a repetir la ley Emilia solamente sanciona en estado de ebriedad bajo el consumo de 0,8 hacia arriba si una persona causa lesiones gravísimas conduciendo en estado de ebriedad pero ojo esta persona era un conductor con licencia cancelada o inhabilitada era un conductor profesional o era un reincidente o sea ya la había hecho antes esto ya pasa a ser un delito calificado la cárcel efectiva va a ser de al menos un año mientras dura la investigación y la pena puede ir de tres años a cinco años en el caso que la persona cause la muerte de alguien y en este caso este personaje que iba en estado de ebriedad era un conductor con licencia cancelada o inhabilitada o era un conductor profesional o era un reincidente ya pasa a ser este delito calificado la pena de cárcel efectiva ¿qué significa cárcel efectiva? o sea que la persona sí o sí va a estar un año en la cárcel de ahí se establece la pena de cárcel que puede llegar de tres años hasta los diez años una persona normal como cualquiera de nosotros que tiene clase B que no somos conductores reincidente tampoco somos profesional y tampoco tenemos la licencia cancelada o inhabilitada y causamos la muerte de alguien conduciendo en estado de ebriedad en este caso la cárcel efectiva efectivamente va a ser de un año vas a estar un año en cárcel y también la pena de cárcel final que te la va a establecer un juez puede llegar hasta los tres años de cárcel ¿muy bien? entonces las penas aplican para conductores que ocasionen accidentes en estado de ebriedad desde los 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre ¿muy bien? perfecto ¿qué pasa Alejandro? alguien me dice ¿y qué pasa si uno va detrás del accidente igual tiene el derecho de ayudar? o sea sí Alejandro o sea nuestro deber como ciudadano si somos testigos de un accidente o sea ¿cuál es la principal ayuda que tú puedes realizar? es dar cuenta a las autoridades sobre lo que pasó tienes que informar a carabineros a una ambulancia o algo o alguien de las autoridades para para informar qué sucedió ¿ya? muchas veces quizás nos vemos expuestos a un posible accidente y no nos ubicamos en una situación cómoda a ayudar pero fíjate que el avisar es súper importante ¿ya? Coque al no estar en estado de ebriedad pero haya consumido por ejemplo marihuana mira qué buena pregunta Coque recuerda que las policías o el carabineros en este caso tiene algo que se llama narcotest el narcotest por supuesto ve en este caso si has consumido algún tipo de droga y cuánto en este caso has consumido me devuelvo atrás fíjate la conducción ¿qué dice la ley de tolerancia cero? la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas estamos hablando de medicamentos muy fuertes y estamos hablando de drogas en este caso se sanciona con multas cancelación de licencia y presidio ¿quién establece cuál va a ser tu sanción? la va a establecer un juez ¿bien? perfecto HP Karina con respecto a las preguntas de doble puntaje de este capítulo ¿qué es lo más puntual que debes saber? a ver Karina tienes que saber todo ¿sabes por qué? porque recuerda que en el sistema municipal hay más de 1500 preguntas es más son 1800 preguntas por lo tanto te puede aparecer cualquiera de lo que estamos hablando ahora nosotros por lo tanto con respecto a lo que es alcohol y conducción hay que saber ojalá tener el tema súper bien manejado para que no se equivoquen en esas preguntas ¿ok? María Soledad las drogas son psicotrópicas si te pueden llevar detenido y estar en presidio claramente que sí más que memorizar chicos es entender los conceptos totalmente de acuerdo contigo María Soledad Daniela profe yo tomo pastillas de psiquiatría pero para levantar el ánimo y me mantenga despierta y de noche tomo para dormir clonazepam esto me intriga un poco saber si cumplo o no mira yo no soy médico ¿ok? pero existen algunos medicamentos que son recetados por psiquiatras que establecen si tú puedes conducir o no ¿ya? en este caso la persona idónea que te puede decir mire usted si está apta para la conducción es tu mismo psiquiatra ¿ya? justamente vamos a hablar de todo lo que lo que tú me estás preguntando ahora lo vamos a ver más adelante Daniela ¿ok? muy bien cuando se ingiere alcohol aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas porque se tiene que tener un menor sentido de la responsabilidad se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia ¿cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? fíjese que el principal afectado es el cerebro principalmente afectando la atención procesamiento de la información y la percepción capacidad de reacción con alcohol con muy pequeñas dosis de alcohol las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas y pueden producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de conductores que manejan aún cuando han bebido el estado de ánimo con alcohol el estado de ánimo es perturbado por la presencia de alcohol en el organismo esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos influyendo negativamente en el tiempo de reacción reducción de la visión cuando una persona bebe puede notar una reducción en la visión pues su visión directa que es cuando miramos fijamente hacia adelante puede funcionar sin embargo lo que se ve afectado y disminuye notoriamente en la visión periférica aquella que tiene un ángulo de 180 grados eso es lo que realmente disminuye o se ve afectado en este caso la única tasa de alcohol segura para conducir es cero por eso si va a conducir evita el consumo de alcohol y si finalmente bebe no conduzca busque otra alternativa para transportarse ¿cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? la alcoholemia consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presente una persona que ha bebido la prueba espirométrica es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales usados por este fin por carabineros de Chile es la prueba que se sopla ¿ok? ¿cuáles son los factores de variación de alcohol en la sangre? principalmente la cantidad de alcohol consumida no es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse tres ¿ok? la masa corporal a menor peso mayor es la tasa de alcohol en la sangre el sexo con la misma cantidad de alcohol ingerida y mismo peso puede ser es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres ¿por qué? porque nuestro sistema metabólico es distinto y la duración de la ingesta al beber en poco tiempo la tasa de alcoholemia va a ser superior como muestra el gráfico como lo vamos a ver a continuación en este caso por ejemplo una mujer que pesa 60 kilos se toma tres latas de cerveza un hombre que pesa 80 kilos se toma las mismas tres latas de cerveza ¿quién tiene mayor alcoholemia? la mujer ¿ok? en este caso ese es el análisis que podemos hacer vamos a ver la curva del alcoholemia vamos a ver María Soledad dice idealmente puede mostrar tu receta médica si te fiscaliza carabinero y también el psiquiatra te autoriza te avisa sobre las restricciones al conducir gracias María Soledad totalmente en el mismo libro dice que si se toma medicamentos es mejor preguntar al médico exactamente si se puede manejar o no tiene que darle un certificado para sacar licencia totalmente correcto Johanna Daniela si lo preguntaré gracias Alejandro profe uno si come una fruta igual Sandría que tiene alcohol en la sangre no Alejandro fíjate hay un cierto existe un cierto parámetro en el estado conducir bajo la influencia del alcohol si tú conduces bajo la influencia del alcohol estás de 0.31 a 0.79 hay un 0.1 al 0.31 de 0.1 a 0.31 que hay un pequeño podríamos decir un pequeño porcentaje autorizado para tener un poquito de alcohol pero no tiene que ver con beber alcohol tiene que ver porque también se ha demostrado que con algunos alimentos que contienen o están cocinados con alcohol o la misma fermentación de la fruta puede provocar este 0.1 este 0.2 pero no más que eso Edgar arriba los gorditos ah perfecto gracias exactamente Alejandro por eso se dejó ese pequeño rango ok vamos a ver la curva del alcohol ¿qué nos dice esta curva? fíjate que esta curva nos dice que una persona tomó bebió alcohol durante 3 horas ok además esta persona fíjate todo lo que bebió aquí están los litros o gramos en este caso de todo lo que bebió durante estas 3 horas llegó en este caso a la meseta que es su punto máximo de alcoholemia luego de esas 3 horas que la persona bebió harto en poco tiempo en 3 horas se fue a acostar se fue a dormir esta persona y tuvo un reposo nocturno de por lo menos de 8 a 9 horas en este reposo nocturno por supuesto que la alcoholemia comenzó a bajar pero fíjese que mientras dormía todavía había alcohol en el cuerpo han pasado desde que la persona durmió 8 a 9 horas hagamos cuenta que la persona se fue a trabajar y cuando la persona se fue a trabajar ya cuando iba aquí todavía había alcohol en el cuerpo o sea desde que la persona desde que comenzó a consumir tuvieron que pasar 16 horas para que esto bajara recién a 0,5 o sea para que el alcohol en este caso salga completamente de la sangre desde que comenzó a beber durante 3 horas y bebió todo esto que muestra aquí debieron haber pasado de 19 a 20 horas para que el alcohol saliera completamente de la sangre la detección del alcohol en la sangre el alcohol en la sangre se detecta a los 5 minutos de la ingerda pregunta de examen ojo liberación de alcohol en la sangre el cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar los remedios caseros como el café cigarrillo ducha fría o ejercicios físicos solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta importante dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura el alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre el alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago fíjese que el alimento ingerido es importante ya que es lo único que hasta el momento nos dice que reduce el alcohol en la sangre ¿ok? y la edad atención con esto pregunta de examen a mayores los mayores de 65 y los menores de 18 años son el grupo que perciben más fuertemente los efectos del alcohol los conductores de menor edad están en mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol pues aún no han automatizado muchos movimientos ¿bien? perfecto llegamos ahora a las drogas y estupefacientes al igual que el alcohol el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir pues los pone en grave riesgo la mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción cognición atención equilibrio tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción las drogas generan dependencia física y psicológica las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana la cocaína el éxtasis las anfetaminas y los alucinógenos vamos a ver cómo afectan las drogas a la conducción atención con este cuadrito que sale súper bien explicado y esto aparece en el examen por ejemplo qué droga me provoca dificultad para calcular las distancias la marihuana cocaína éxtasis y pasta base qué droga me provoca distracciones al volante por falta de concentración la marihuana cocaína éxtasis y pasta base aumento en el tiempo de reacción quién lo provoca la marihuana pánico durante la conducción quién lo provoca el éxtasis alteración de la percepción del entorno quién lo provoca la marihuana cocaína éxtasis y pasta base comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores quién lo provoca la cocaína el éxtasis la pasta base impulsividad para enfrentar imprevistos quién lo provoca la cocaína el éxtasis y la pasta base ¿muy bien? perfecto ahí están por supuesto las drogas y cómo afectan la conducción vámonos ahora a las enfermedades que pueden afectar la conducción Sergio ¿hasta qué hora es la clase? hasta las 10 Sergio de repente no podemos pasar unos 5 minutos pero generalmente las clases es una hora ¿ok? las enfermedades que pueden afectar la conducción se seleccionan en 3 grupos ¿cuáles son estos? todas las enfermedades que están dentro del grupo de las enfermedades cardíacas las enfermedades respiratorias y las enfermedades neurológicas o trastornos mentales ¿cuáles son algunas de ellas? por ejemplo hipertensión arterial arritmia angina de pecho infarto insuficiencia cardíaca si usted tiene algún problema al corazón por supuesto como ya lo decíamos anteriormente usted debe tener una autorización del médico para conducir el médico le tiene que decir que usted tiene la enfermedad entre comillas controlada y no va a afectar la conducción las enfermedades respiratorias rinitis alérgica gripe resfriado común asma bronquial bronquitis crónica apnea obstructiva del sueño usted me dirá pero con una gripe no puedo conducir pero depende de la gripe porque si tú vas conduciendo y vas con congestión vas con fiebre vas con terciana claramente que te va a afectar la conducción ¿ya? y por último las enfermedades neurológicas o trastornos mentales demencias epilepsia depresión trastorno de ansiedad todo esto debe ser autorizado por un médico ¿ok? incluso cuando tú vas a rendir tu examen tienes que hacer una declaración de salud donde debes declarar si tienes alguna de estas enfermedades y debes adjuntar un certificado médico de tu doctor que diga que si tú tienes las facultades para conducir porque tienes la enfermedad controlada ¿muy bien? eso es lo que debe decir por ejemplo ahora con el tema de las enfermedades neurológicas y trastornos mentales hay ciertos criterios también o sea por ejemplo una persona con Alzheimer no debería conducir una persona con demencia ya no debería conducir por lo tanto pero todo esto depende por supuesto de una evaluación médica eh cardiólogo exacto al estornudar podría tener un accidente se podría desconcentrar Sergio ahí está mi duda dice Daniela exactamente entonces ¿cómo disminuyo el riesgo de siniestros cuando tengo una enfermedad crónica o una enfermedad en tratamiento? primero tengo que conocer muy bien la enfermedad debo tener muy claro los efectos de los medicamentos del tratamiento claramente si yo sé que me van a dar un medicamento que me da sueño no puedo conducir si he tomado un medicamento reconocer los síntomas de una crisis por ejemplo una persona epiléptica si reconoce los síntomas por supuesto no puede conducir no conducir durante una crisis o fase compleja debemos seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma medicamentos claramente que no muy bien el alcohol no es bueno mezclarlo con estos tipos de medicamentos iPhone de fanerí si uno tiene migraña afecta claramente que sí hay personas que sufren de jaquecas migraña todo eso claramente a ver nosotros para conducir tenemos que tener plena concentración y estar seguros de la conducción y para eso tengo que tener todos mis sentidos bien puestos y conducir de manera segura una migraña una jaquita una gripe sin duda me quita concentración al conducir por lo tanto no es recomendable pueden preguntar al médico o ver el prospecto de papel que viene abajo del medicamento sí muy buen consejo excelente María Soledad muy bien hay antihistamínicos que son para alergia generalmente generan somnolencia los de la alergia sí hay unos remedios para la alergia que hay que tener muy claro si me los tomo o no me los tomo para la conducción y ahí va con el tema de la responsabilidad qué es responsabilidad del conductor yo siempre le digo a todos los alumnos fíjese que nosotros no somos superhéroes ya somos seres humanos y al ser seres humanos tenemos que reconocer que a veces nos duele nos duele algo a veces no estamos en condiciones para conducir y no solamente en el aspecto físico también en la parte emocional una persona que ha vivido una crisis de angustia una persona que tiene mucha pena una persona que ha vivido una situación de estrés eso tampoco es recomendable para conducir por lo tanto ahí tenemos que ser responsables y decir ok hoy día no estoy en condiciones para conducir porque tengo que tener todos mis sentidos bien puestos en lo que voy a hacer ok es Mariani me dice básicamente debemos estar al 100% el libro habla de hasta el estado emocional incluso pelear mientras manejamos manejar es una responsabilidad con la vida y fíjate que Mariani si lo hacemos de manera irresponsable como tú dices nos puede costar la vida así es bueno cansancio sueño y fatiga esto es lo último que vemos hoy día cansancio sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana sin embargo cuando se trata de conducir un vehículo la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados colisiones por alcance salidas de la vía colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio sueño y fatiga qué pasa cuando conduces cansado o con sueño entre el 15 y el 30 por ciento de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores incluyendo muchos con consecuencias graves los siniestros no ocurren sólo porque un conductor se quede totalmente dormido sino que sólo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en grave riesgo de siniestro cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros de tránsito atención con este porcentaje que es pregunta de examen entre el 15 y el 30 por ciento especialmente los ocurridos en carreteras cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción disminución de la capacidad de reacción claramente la persona se relaja mucho más mayor cantidad de distracciones al volante se pierde la concentración alteración del juicio y toma de decisiones las personas se demoran más en tomar decisiones al momento de la conducción alteración de la movilidad o empeoramiento de la coordinación motriz los músculos se relajan lo que hace que tengamos movimientos más lentos aparición de microsueños o los famosos pestañazos de un segundo que sin duda son bastante peligrosos alteración de la percepción la visión se puede tornar borrosa y eso puede afectar y cambios en el comportamiento una persona con sueño puede cambiar su comportamiento al momento de conducir por eso cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño en qué momento nos puede dar más sueño por ejemplo en la hora del día entre las 3 y las 5 de la mañana o entre las 2 y las 4 de la tarde después de almuerzo ya son las horas de mayor somnolencia dormir menos de lo habitual perfecto cuando se duerme mal o incómodo los turnos las personas que trabajan por turnos por supuesto hay una falta de higiene del sueño importante sueño ligero una persona que no alcanza un sueño profundo no descansa lo suficiente el tránsito monótono en este caso si a usted le toca recorrer una larga distancia por supuesto va a tener que hacer ciertos intervalos ya que el tránsito se pone entre comillas monótono o hay poco tránsito vehicular o siempre el paisaje es el mismo esto se torna un poco aburrido por supuesto tengo que hacer ciertos intervalos y ciertas paradas consumir sedantes y estimulantes como alcohol medicamentos o también comidas abundantes bebidas y estimulantes como el café y las energéticas fíjese que al cesar su efecto pueden producir todo un efecto contrario ok y trastornos del sueño una persona que tiene insomnio por supuesto anda con sueño todo el día muy bien para esto que nos recomienda el libro del conductor que recomendaciones nos hace María Soledad me dice yo trabajo con turnos de 12 horas y turnos de noche y el ciclo del sueño cambia harto exactamente María Soledad y tema de los turnos por supuesto hay personas que se acostumbran a este ritmo pero sin duda hay que reconocer también cuando uno no se siente con las condiciones para poder conducir y por último que nos recomienda el libro del conductor si al conducir usted tiene sueño o está cansado deténgase a descansar por lo menos unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado esto va a disminuir los riesgos de cimientos cuando conduzca largas distancias cada 2 horas descanse 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción esté siempre atento a los síntomas del sueño o fatiga sin duda es mejor detenerse y descansar muy bien perfecto hemos llegado ya al final de este capítulo más abajo ustedes van a encontrar por supuesto la normativa legal que sustenta por supuesto esta información no es necesario que usted la lea pero sí es importante que usted sepa de dónde salió toda esta información del libro del conductor y un video explicativo en este caso del profesor David que explica y refuerza por supuesto el contenido que acabamos de estudiar el día de hoy muy bien vamos a hacer algunas preguntas muy bien por acá dice Claudia Gatica sí a mí también me pasa vengo haciendo turnos hace varios años guau María Soledad uno se acostumbra pero a veces los turnos son tan pesados que te dejan terriblemente cansado y el sueño llega al tiro sí mañana voy a dar mi teórico estoy nerviosa vamos Claudia tú puedes Claudia dale con todo vamos a hacer algunas preguntas ustedes me responden en el chat la respuesta que considere que es correcta vamos a ver con respecto al alcohol en la conducción a una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo libera el alcohol b la capacidad e interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectadas con solo dos tragos de licor fuerte c la capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo claramente ¿verdad? todos lo sabemos letra c y eso es correcto muy bien siguiente pregunta la percepción selectiva en la conducción es a no existe esta percepción en la conducción b nos ayuda a saber lo que pasa en el camino c es un mecanismo que nos evita ver lo que no esperamos en la vida recuerden que la percepción selectiva es un mecanismo que viene desde el cerebro que nos selecciona lo que realmente necesitamos ver para conducir muy bien siguiente pregunta ¿de qué manera el alcohol afecta la capacidad para conducir un vehículo a intensifica los reflejos del conductor b disminuye la capacidad de reacción del conductor c distorsiona la percepción de los colores del conductor muy bien letra b y eso es correcto muy bien siguiente pregunta ¿cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? a pasta base b marihuana c cocaína de todas las mencionadas la mayoría de ustedes me marca todas y vamos a ver eso es correcto las tres drogas pasta base marihuana y cocaína alteran la percepción del entorno qué es lo que está pasando frente a mí se puede ver distorsionado o alterado y por último la ley Emilia estableció como delito a lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad b todas las mencionadas c conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotez o la alcoholemia d conductores que se fugan del lugar del accidente muy bien letra b todas las mencionadas y eso es correctísimo muy bien hemos llegado mira justo a las 22.01 lo hicimos súper bien muy bien mañana les recuerdo que vamos a ver dos temas mañana vamos a hablar sobre convivencia vial y vamos a hablar sobre convivencia vial y vamos a hablar sobre usuarios vulnerables el tema de usuarios vulnerables es súper importante porque mañana vamos a hablar sobre el sistema de retención infantil así que súper súper importante que no se lo pierda muy bien recuerde que el sistema de retención infantil vale doble puntaje en su examen muy bien que tengan un excelente día mañana ya es viernes así que un lindo día para todos los viernes siempre son lindos así que que tengan un excelente día mañana nos volvemos a encontrar a las 21 horas chao chao que estén bien que estén bien que estén bien Gracias por ver el video.